Y la Filarmónica de La Mancha puso el punto y final a la Navidad Cultural de Albacete. A pie de calle estuvo en el concierto que se dio en el Auditorio Municipal. Se trata de una agrupación integrada por 17 intérpretes, acompañados de la soprano Gemma Escabal y el baritono Daniel Báñez. Esto es lo que nos contó Antonio Moya antes de que la Filarmónica diese el concierto en el Auditorio Municipal de Albacete. Esta Filarmónica de La Mancha son los encargados casi de cerrar las fiestas navideñas. Contarnos un poco cuál va a ser el concierto que tienen preparado para Albacete. Para nosotros es un motivo de alegría cerrar casi el ciclo de actividades culturales de Albacete de Navidad, este 9 de enero por la mañana. Hemos preparado un programa que mezcla cosas del concierto de Año Nuevo, pero le quiero dar un poco nuestro toque particular. Tenemos música también latina, americana y, por supuesto, música española, para que no sea una copia tal cual del concierto de Viena. Y como dicen que hasta San Antón Pajuasón, todavía incluso hasta metemos un villancico. Contarnos un poco el recorrido de esta orquesta, para que les conozcamos también un poco de dónde viene esta orquesta Filarmónica. La orquesta tiene una trayectoria ya de 14 años. Es una orquesta que tiene dimensión autonómica, nacional e internacional. De hecho, hace nada estuvimos tocando en Portugal. Y bueno, lo que hace es que está creciendo. Está creciendo porque cada vez tiene mayor actividad y abarcando repertorios de diferentes estilos. Ayer estuvimos haciendo opera en Coslada. Ayer sábado por la noche, acabamos a las 11 y nos hemos venido casi con Maquique, un vuelo charter para estar esta mañana aquí. Con mucho trabajo y esfuerzo, pero hay un grupo humano y profesional de primera calidad que lo que hace es que este grupo crezca y se desarrolle. ¿Qué sentimiento es o cómo de importante es la música cuando llegan también estas fechas? Es decir, por ejemplo, el concierto de Año Nuevo de Viena es casi un clásico en los hogares de media Europa. El mismo día de Año Nuevo para un músico, el que la música sea referente también de esas tradiciones y del día a día de muchas personas, ¿qué significa? Para mí la música es importantísima, siempre sea el tipo y el estilo que sea. Creo que es un arma de transformación de la sociedad. El otro día lo decía el maestro Baren Boyn en el concierto de Año Nuevo, el maestro argentino, decía que la música tiene que estar en los colegios, en la educación más presente, porque de verdad transforma a las personas. Eso es hacer mejor a las personas y hacer mejor a las sociedades, independientemente de la cultura y de la época. Y en Navidad, evidentemente, si algo no puede faltar, tantos adornos navideños que tenemos, árboles, belenes, la música es un adorno a nuestra vida, desde luego. Y es importantísima, es vital, nos imaginamos una Navidad sin árboles, sin belenes, y sin música, y sin villancicos, imagínate. ¿Primera vez en la Navidad? No, hemos estado muchas veces, hace nada estuvimos haciendo, pero sí primera vez como orquesta, estuvimos hace nada haciendo una ópera, Carmen, en el Teatro Circo. Y primera presencia en el Auditorio Municipal, esperemos que no sea la última. Pero en el Teatro Circo hemos estado en muchísimas ocasiones. ¿Qué tal el sentimiento en Albacete? Que no quede peloteo. Me encanta Albacete, me encanta la gente de Albacete, mi hermana vive en Albacete, mi pueblo está muy cerquita de la provincia de Albacete, soy de Villahermosa, por la zona de las Lagunas de Rubio y Hora. Así que además tengo muchos amigos de aquí, muchos conocidos y una ciudad que me gusta mucho.